¿Nasty or nice? Cuando Whitney tenía 26 años, un estudiante de 12 años de edad le envió un mensaje de texto que decía, eres candente. Ella, de alguna manera, siguió el juego. Durante dos años se alega, la pareja intercambió decenas de fotos de actos sexuales en solitario, mensajes subidos de tono y videos inapropiados. La policía fue alertada después de que los padres descubrieron a su hijo, de ahora 14 años, que había sido invitado a la casa de la maestra para drogarse y tener sexo. El joven trató de borrar la evidencia, pero los policías recuperaron las imágenes incriminatorias. Según los informes, una orden de arresto fue emitida contra la maestra.